Desde que terminó su relación a Ylenia Padilla, Feder Ebecky desapareció durante un tiempo de los medios y se centró en su vida profesional. De lo poco que se ha sabido desde entonces el estronista de M.Y.H.Y.V. ha sido que este verano terminó, por fin, sus estudios en derecho, graduándose en Italia, su país natal. Pero, en el terreno sentimental. Desde que rompió con la de Benidorm, no había vuelto a estar con alguien. El ex concursante de G.H.Vip, 3 hectáreas vuelto a creer en el amor. El italiano ha querido presentar a su nueva novia a todos sus seguidores de Instagram con una foto de los dos. Donde se les ve muy cómplices, enamorados y felices. Después de una larga etapa de soltería, centrado en sí mismo, ha vuelto a ilusionarse y a sonreír, ya que durante un tiempo había perdido la esperanza en encontrar a su media naranja. Sus seguidores no han dudado en preguntarle si la espectacular chica morena con la que no para de compartir fotos y momentos es su nueva novia y él no ha dudado en confirmar que sí. Parece ser que Fede Rebecky están pasando por uno de sus mejores momentos y que ha tomado un nuevo rumbo en su vida. Alejado de los focos y de los programas de televisión, Fede Rebecky saltó a la fama cuando entró como pretendiente de Yasminaen, MYHYV, que dejó el trono para irse con el de la mano. Su relación duró muy poco y el italiano volvió a buscar el amor en el programa, estaba vez como tronista. Tampoco tuvo mucha suerte y acabó abandonando el sillón para irse solo. Pero cuando se convirtió realmente en una estrella mediática de la telerrealidad fue durante su paso en GHVIP 3, donde comenzó a salir Aylenia Padilla, un romance muy breve pero intenso, que terminó a los pocos meses de que terminase el reality.